El problema no es ser frágil, el problema no es equivocarse, el problema es no reconocerlo. Y se nos acabó la semana, amigos del canal Televí. Hoy es sábado 18 de marzo, ya esta tercera semana del tiempo de cuaresma. Y me alegra mucho tener la oportunidad de estar con ustedes en esta previa al Gran Solemnidad de San José, bueno, al Día de San José, y también en este itinerario cuaresmal, ya disponiéndonos cada vez más cerca a la Semana Santa. Pues bien, hoy el texto que vamos a orar aquí desde nuestro noviciado carmelitano en Villa de Leyva, en Boyacá, es el texto tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. A propósito de algunos que se sienten seguros de sí mismos por creerse a paz y salvo con Dios y desprecian a los demás, dijo Jesús esta parábola. Una vez subieron al templo dos hombres a orar. Uno era un fariseo y el otro un recaudador. El fariseo se colocó aparte y empezó a orar así. Oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás, ladrones, desleales, adúlteros, ni como ese recaudador. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. En cambio, el recaudador se quedó atrás y ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Oh Dios, ten compasión de este pecador. Pues bien, les digo que al volver a su casa, el que estaba a paz y salvo con Dios era el recaudador y no el fariseo, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Que yo entienda, Señor, por qué me creaste y a qué vine al mundo. Que yo entienda que la felicidad está en dar más que en recibir. Que yo entienda el valor del más grande tesoro, la familia. Que yo entienda el don de perdonar que me hace más grande ante ti. Que yo entienda, Señor. Qué bello texto para cerrar esta tercera semana del tiempo de cuaresma. En que recuerden, miren, esto es muy importante, ubicarse en el contexto en el que estamos. La cuaresma es un tiempo de reflexión. La cuaresma es un tiempo para mirar la vida y para darnos cuenta de aquellas cosas que necesitamos transformar, que necesitamos mejorar, que sabemos que no estamos haciendo bien y que es importante que con humildad yo las mire para poderlas trabajar. Y este texto es el mejor reflejo de lo que es un tiempo de cuaresma y cómo nosotros podemos decir o poner en dos orillas o en una balanza una persona que aprovecha la cuaresma y una persona que no. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos dos ejemplos muy, muy, muy comunes. Está el que llega y dice, es que yo, entre comillas, soy perfecto, ¿cierto? O sea, yo no le hago daño a nadie, yo, mejor dicho, no robo, no mato, yo me conformo simplemente porque voy a misa, porque hago mis oraciones. Pero esa persona no se da cuenta a veces en los comentarios malintencionados, a veces los torcidos que hace por debajo o muchas veces el daño que hace a una persona, sea física o emocional, etc. Es decir, son aquellas personas que les cuesta reconocer aquellas cosas que no andan bien. Mientras que, por otro lado, tenemos a esas personas que dicen, yo sé que he sido impaciente, yo sé que he dicho mentiras, me parece que estoy como muy desconectado de mí mismo, desconectado de los demás, necesito pedir perdón porque he estado muy ausente, necesito pedir perdón porque fui grosero. Ahí tenemos a esas dos personas. La primera seguramente no cambiará. Y la primera pasará este tiempo de cuaresma igual, diciendo, es que yo no tengo nada que cambiar. O si no les gusta así de malas, aguántense, es que yo soy así, es que el problema es el otro, es que yo no tengo nada que corregir, que ellos se los buscaron, es que me hicieron molestar, es que ellos fueron y empiezan a descargar la responsabilidad o esos choques en las otras personas. Esas personas, te aseguro, son las que pasan los días y los años y no cambian. Antes, al contrario, es como si se acentuara más esa dificultad que tiene. Mientras que, por otro lado, está la persona que esta cuaresma la aprovecha y dice, bueno, yo voy a hacer un trabajo juicioso de revisar qué es lo que tengo que corregir, de revisar si es que estoy diciendo mucha mentira, de revisar si es que he sido muy grosero, muy grosera, es que me ha faltado amor, me ha faltado caridad, yo sé que me he equivocado, yo sé que no he sido honesto. Esas personas que son capaces de llegar ante Dios y reconocerlo, son las primeras que Él hace su obra y realmente logra transformar ese corazón. En tus manos, Señor, pongo a mi familia, para que reine en ella la concordia, para que la comunicación sea siempre amable y respetuosa. Ayúdanos con tu gracia a aliviar todo el rencor, división, insulto, indiferencia. Padre Santo, que seamos como la Sagrada Familia, siempre unidos, siempre llenos de tu gloria. Amén. Esto lo digo porque una y otra vez hemos, ya vemos lo denunciado o hemos dicho el daño que nos hace a nosotros cerrarnos y no reconocer nuestras equivocaciones. Mirar primero la paja del ojo del hermano y no mirar la viga que tenemos en el nuestro. O empezar a señalar al otro y decir, ah, es que ese es un ladrón, ah, es que ese es un no sé qué, ah, es que ese... Y empiezo yo a señalar y empiezo yo a hacer juicios y no soy capaz de mirar aquellas cosas que yo también tengo que trabajar. Díganme quién de nosotros puede tirar esa primera piedra estando libre de pecado. Les aseguro que ninguno. Porque todos somos frágiles, todos somos vulnerables, todos en algún momento nos hemos equivocado. Y lo que nos está diciendo el Señor aquí es, hey, mire, el problema no es ser frágil, el problema no es equivocarse, el problema es no reconocerlo. El problema es cuando yo no reconozco que me equivoco. El problema es cuando yo valido eso que estoy haciendo y yo digo, es que para mí eso no está malo y por eso te sigo tratando mal. Es que para mí eso está mal y por eso me sigo aprovechando de ti. Es que para mí eso no está mal y por eso sigo siendo deshonesto. O te sigo diciendo mentiras porque para mí eso no está mal. Cuando esas cosas están, muy difícilmente se puede cambiar o transformar. Pero todos somos vulnerables y está bien decir, sí, me equivoqué, no hice lo mejor, debo corregir esto. Porque la persona que lo hace es una persona que realmente empieza a cambiar y a transformar su vida. Entonces hoy quiero invitarte a eso y el tiempo de cuarisma es propio. Desde ese ejemplo del hombre, del recaudador, que llega arrepentido, ¿cierto? Ante el templo y por otro lado, el fariseo, que no se arrepiente. Que nosotros tengamos esos dos ejemplos allí y digamos, Señor, aunque me equivoque, yo llego ante ti con un corazón humilde sabiendo que me vas a perdonar. Señor, aunque me equivoque, ayúdame a aceptar mi equivocación para poderla transformar. Y no, que me cierre en mi soberbia y en mi orgullo y siga con mi corazón igual. Señor, Señor, perdón. Ten compasión, ten compasión de este pecador. Ten compasión de esta persona frágil, vulnerable, que se ha equivocado. Cuando llegamos con esa actitud ante Dios, no experimentamos otra cosa de Él, sino sus abrazos, sus caricias, sus besos, su misericordia. Por eso llega siempre ante Jesús con esa actitud de reconocer que Él te ama tanto, que aunque te hayas equivocado, te va a perdonar. Y con la certeza de que sólo Él es el que nos puede ayudar a transformar y a mejorar aquellas cosas que no andan bien en nuestra vida. Hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir con esa conciencia. Somos frágiles y somos vulnerables, sí, pero que sintamos, Señor, tu misericordia. Que tú seas también nuestra fortaleza en medio de nuestras debilidades y que tú nos ayudes a tener un corazón humilde y sencillo para trabajar y corregir aquellas cosas que de tu mano podemos mejorar. Bendícenos y bendice a todos los que hoy nos acompañan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido un gusto haber estado esta semana también con ustedes. Bueno, nos encontramos más adelantico. Ya saben, por aquí bienvenidos a Villa de Leyva. Los esperamos. Por lo pronto, recuerden vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas.